Música 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 En la cara de la luna Música Música Son la mañana Arritos por la noche Música Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Música Y en una voz tu voz se esconde Música Y en una voz tu voz se esconde Yo sé que tal vez, tu boca escuche mi canción, yo sé, y yo sé que tal vez, te siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga haciendo ínteras, la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las olas, entre las olas, mientras tenga que cambiar la radio de esta ciudad, porque cada canción me ha necesitado el fin. Mientras siga.